¿Cómo llevas esta entrada en el ayuntamiento como alcalde? Ya habías estado como concejal en la oposición. ¿Qué diferencias encuentras de tu anterior etapa a esta? ¿Y cómo acaba un ingeniero metido en estas líneas de la política? Circunstancia de la vida. La verdad es que siempre me ha gustado el tema de la política. Yo he metido en la política muchos años, pero como concejal nada más que cuatro. Un ingeniero también se puede meter en estas cosas. Una cosa no quita a la otra. Y la verdad es que hay unos cambios muy grandes. La información es fundamental. Desde la alcaldía se maneja muchísima más información que la que puedes manejar desde la oposición. Y bueno, pues también descubres que no todo es tan rápido como no le gustaría. La verdad es que el aterrizaje ha sido un poco complicado porque por fechas enseguida tienes que poner en marcha a todos los que son proyectos del año, arrancar polideportivo, escuelas de música, actividades extraescolares, pues todas estas cosas que tienen que entrar en funcionamiento en septiembre aproximadamente, más las fiestas que hay en Los Molinos este año también, como todos los años fueron en septiembre. Y bueno, pues ha sido todo, la verdad que un verano muy, muy intenso. Bueno, ¿qué le espera a los vecinos de Los Molinos para 2016 desde las propuestas que tiene, en este caso, el Grupo Popular, que es el que gobierna en el Ayuntamiento? Pues lo que les espera y lo que hemos prometido en nuestro programa es una bajada de impuestos, que creo que es fundamental porque el IBI en este pueblo está bastante alto y vamos a tener una bajada como mínimo en el IBI de un 5% cada año hasta el final de legislatura, con lo cual se reducirá en un 20% ese impuesto. Y luego, bueno, vamos a dar también facilidades a los vecinos a la hora de hacer pagos. Queremos fraccionar todos los pagos en cuatro veces, de manera que el vecino tenga una forma más sencilla de pagar todos los impuestos y tasas municipales. Por otro lado, también es que era muy importante nuestro programa, el tema de transparencia. Vamos a abrir el portal de la transparencia de este ayuntamiento. Estamos obligados todos los ayuntamientos antes del 31 de diciembre, pero que en este ayuntamiento nos habían empezado a dar pasos y se va a inaugurar seguramente a primeros de diciembre. Y vamos a hacer también una sede electrónica, todavía aquí funcionamos con los expedientes de mesa en mesa. El vecino no tiene ningún poder de acceder a esa información, a no ser que venga aquí el ayuntamiento. Y vamos a abrirlo, esto sí que va a ser más o menos en 15 días. Bueno, lo que sí que se ve es que hay muchos proyectos, hay muchas ganas. ¿Y tú cómo te sientes ahora mismo? Pues la verdad que me siento muy orgulloso de poder representar a mi pueblo como alcalde en este caso. Me siento muy respaldado por los ciudadanos, incluso en este acto que comentábamos antes de que no me gustaría hablar mucho más, sí que me he visto muy respaldado por los ciudadanos. Hay un buen clima en el pueblo, se ve o se palpa que hay cambio, que hay nuevas ideas y eso para mí es lo más importante. Ahora lo importante es llevarlas a cabo, pues como siempre tenemos la dificultad económica, aunque nuestra situación económica no es mala como ayuntamiento, pero sí que es una situación que no disponemos de una liquidez económica para poder afrontar gastos y hacer inversiones, que es lo que llevamos en nuestro programa. Pero vamos, que poco a poco las iremos consiguiendo. ¿Cómo se ve el panorama nacional desde los molinos? Bueno, pues el panorama nacional ya se ve como desde los molinos y desde todos los lados. Un poco convulso el tema, por ejemplo, de Cataluña, es un tema que nos preocupa, a mí principalmente, me preocupa mucho, porque cuando tocamos la unidad de nuestro país, pues son palabras mayores. Luego, bueno, pues la aparición de nuevos partidos, que en algunos casos son salvadores del mundo, que luego poco a poco ya estamos viendo cuando han tenido opción de gobierno, como puede ser en Madrid o en Barcelona, que todo se reduce un poco a la propaganda, pero la realidad, pues en muchos casos la realidad está superando, o sea, la realidad está superando a la ficción, porque que tengamos ahora mismo, pues como las declaraciones de Dada Colau el otro día, diciendo que hemos masacrado a los indígenas, bueno, son situaciones que creo que son lo que le importa al vecino. Al vecino lo que le importa es que le bajemos los impuestos, que le demos unos buenos servicios, y en eso es lo que deberíamos de estar trabajando, no en otras cosas, pero bueno, es lo que sucede. En cuanto a las elecciones generales, que las tenemos en la vuelta a la esquina, ¿tú qué crees que pasará, por ejemplo, en los molinos? ¿Se apoyará el Partido Popular, que es el partido que ahora mismo gobierna aquí, y que habéis sido elegidos vosotros, o a diferencia de los molinos, o va a ocurrir otra cosa distinta en España? ¿Tú crees que va a estar en sintonía a los molinos a lo de fuera? Yo creo que los molinos no es representativo en este aspecto. Los molinos, pues siempre ha sido, ha ganado el Partido Popular todas las elecciones, muy cercano siempre al 50% de los votos, incluso ha habido elecciones en las que hemos superado hasta el 60%, pero yo creo que esta vez no va a suceder lo mismo, hay que ser realista, hay fuerzas pujantes, como puede ser Ciudadanos, que está recogiendo el voto de gente que está desencantada con nuestro partido, nos ha tocado gestionar un momento de crisis, y esto siempre genera esta pérdida de votos. Y en cuanto, bueno, que va a ganar el Partido Popular en los molinos, estoy convencido, y apoyaremos y ayudaremos en la medida de lo posible a la victoria, que yo creo que también va a suceder a nivel nacional, pero en el que estoy casi convencido que no vamos a conseguir una mayoría absoluta, y vamos a tener que pactar con otros partidos, otras fuerzas, como pueden ser Ciudadanos u otros partidos. Bueno, ya para acabar, tú eres vecino de los molinos de primera generación, de segunda generación, ¿de cuándo data tu historia con este municipio? Pues yo a este municipio llegué cuando tenía seis años, y bueno, mi padre le trasladaron aquí a una entidad que se abrió, y mi padre pues estuvo trabajando en ella, y aquí llegamos, y desde entonces pues no nos hemos desligado de los molinos, hemos estado viviendo aquí in situ, desde estos seis años hasta los ocho, luego a mi padre le trasladaron a otro trabajo, y nosotros como familia fuimos a acompañarle evidentemente, pero ya teníamos como segunda residencia de los molinos, y veníamos todos los fines de semana, y desde hace prácticamente 20 años, sí que vivimos aquí en los molinos de forma estable, mi familia, mi mujer es de aquí de los molinos, mis hijos son de los molinos, son molineros, y esa es mi vida aquí en los molinos. ¿Cómo cambian los molinos, de aquel molino que tú recuerdas con seis años, a este municipio que es hoy en día? Pues la verdad que en aquel momento los molinos, en los años 80, era un pueblo muy pujante, era un pueblo que era muy conocido en la sierra, tenía, en verano movía muchísimos visitantes, teníamos una, los molinos tienen 5.000 habitantes durante el año aproximadamente, ahora mismo en aquel momento tendría unos 3.000, pero se triplicaba o cuatriplicaba su población en verano. Esto ha habido unos años que no ha dejado de suceder, no sabemos muy bien por qué, y ahora parece ser que este verano hemos notado que vuelve a haber una afluencia mayor de visitantes, y luego pues en cuanto a infraestructuras, pues evidentemente hemos cambiado mucho. Antes teníamos una pista en la que jugábamos al fútbol sala, una pista que está al descubierto, que era la del antiguo colegio, y desde entonces pues tenemos un colegio nuevo, tenemos un centro de salud, pues el pueblo está más bonito en cuanto a que tenemos mejores infraestructuras. Sí que es verdad que hemos tenido, o tenemos una deficiencia grande que es la colonia, que es un mal que todavía nadie ha sido capaz de superar y de reparar, que es una colonia que tenemos todavía en tierra, que eso no es muy normal a estas alturas de la vida, pero bueno, el municipio sigue siendo igual de encantadora a la gente y de acogedora como lo era antes, y lo seguimos siendo igual. Pues muchísimas gracias. Pues muchísimas de nada.